La convicción ahora va a comprar el cinturazo. ¿Qué estimación es? No va. La convicción es un crecimiento de entre 100 y 150 personas. Ya tuve conmigo. La convicción es un crecimiento de un crecimiento promedio por medio. Si no entiendes, ¿cuántos problemas? Si ellos van a tener señales... ¿Cuántos se dan los resultados de la convicción? 120 por medio. ¿No les gustó la idea? ¿No les gustó la idea? ¿Qué es lo que se que se... ¿Se vendría con todos los resultados de la comandad, Manfred? Este es lo que se vende con todos los resultados, Manfred. Ah, no, 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 no. ¿Qué es lo que se eventa cuando se vende con los resultados de la comandad? ¿Qué es lo que otorgó? ¡Vamos! Gracias por ver el video.